El elenco principal fue elegido principalmente con Ryan Condal y con Carlton Cuse, que son los creadores, pero también con la cadena y con el estudio que produjeron en la serie. Josh Holloway es un genio, es el actor que nosotros queríamos, porque tiene una cosa muy honesta, una cosa muy sencilla, pero a la vez de mucha realidad. Lo que él piensa es lo que uno ve. Entonces ver a este personaje y cómo se iba oscureciendo a lo largo de la serie era muy interesante. Lo mismo ocurrió con Sarah Wayne Callis, que yo había trabajado con ella hacía 13 años, en una vieja serie en la que ella era, creo que su primer trabajo en Hollywood, y también me ocurría lo mismo, que son gente que tiene sobre todo mucha honestidad. Y lo que nosotros íbamos a mostrar, y vamos a mostrar a lo largo de la serie, es cómo esta familia casi perfecta americana puede empezar a romperse y a resquebrajarse cuando está bajo una presión tan grande. A mí lo que más me gusta de estos personajes principales, y esto se mantiene desde el piloto, porque fue lo que me enganchó con la serie, es esa zona gris moral en la que habitan. Nada es blanco ni negro, nada está bien o está mal. Las elecciones no son entre lo correcto y lo erróneo, sino entre lo que es un poquito más correcto que lo otro, un poquito más erróneo que lo otro, lo que hace a la riqueza de los dilemas morales.